Hijo de puta Levantou a bola Que que é isso Que jogadaça do Belushi Olha só Primeiro ele levantou Fingiu que ia dar o chutão O campeãozinho pintou o cabelo O gol e o assisto O brasileiro E alguns momentos De brilhante habilidade Mas ele já overran O que é isso O gol 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 E com Firmino O gol 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 Hijo de puta O gol O gol ¡Uy, qué trabajo, Jessica, qué trabajo! ¡Bala para a grande área y Portugal marca! El sinesta que juega con Alves, va al suelo, Marcelo recupera la pelota sobre la línea, la conduce, ¡oh! ¡La huella de Marcelo! La gente pide a Hermosillo, con la espalda de Ronaldinho para Verón, que le van a llevar estos 20 minutos. ¡Sí, a la huella de Marcelo! ¡A la huella de Marcelo! ¡A la huella de Marcelo! ¡Bala para el gobierno de Marcelo! ¡Le van a estar en el sector de la cláula! ¡Esta es una gran gran escena! ¡Por qué es así! ¡Cómo que es increíble que Iniesta se está jugando! ¡Udivítele un poco! ¡Oh, y la huella de Marcelo! ¡Esta es la huella de Marcelo! ¡Esta es una gran gran charla! ¡Es un gran gran equipo! ¡Aplausos! Este es el segundo. ¡Pueda estar bajo control! ¡Cícate! ¡Boháter! 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 ¡Cueve con un trabajo de la red! ¡Piempre lo hizo Odoí! ¡Y es un Cristiano Ronaldo! ¡Odoí! ¡Brahama para Craven Corte! ¡Zasluzó la esta marcha! ¡Y es un gran flor! ¡Suscríbete! ¡Carpeño! ¡Nosotros no ponemos el Borde de la mega, ¡Boháter! ¡Casí, de verdad! ¡Has visto algo así como eso en su vida? En los tu alcacés y esta es el problema que no parece que no es solving el 3D bossy. Modric. ¡Memfís, un fantástico cameo de él! ¡Glorious piece of play de Memphis! ¡He never beat Christian Sen! ¡Sidak! ¿Qué ha hecho aquí? ¡Oh, sí! ¡No sé si ha querido hacer el exprés! ¡Sí, sí, están aquí, pero creo que en el caso... ¡He's playing with the broken nose, the broken jaw! ¡No sé si ha querido hacer el exprés! ¡Terepico Suárez! ¡Qué ha hecho! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto se lo inventó! ¡Vamos! ¡Se lo inventó! ¡Lo hizo por primera vez en ese momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡Ole! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.